Vamos con todas las expectativas de mostrar este espectáculo que a nosotros nos llena de alegría y de disfrute, ¿no? Y que, como bien decías, está referenciando a uno de los más grandes poetas del lenguaje criollo, argentino, incluso sudamericano, con una vasta trayectoria en la cultura en general, porque también periodista, desarrollador político importante, también fue fundador de Forja, junto con Arturo Jauretche, y otros nombres importantes, ¿no? O sea que encarnar ese personaje a mí me resulta sumamente grato. Y lo van a estar presentando, ¿y quiénes conforman el elenco que los va a estar acompañando? Bueno, el elenco es Luciana Tourné, que hace el papel de Nelly Omar, Camilo Céspedes, que hace cuatro personajes, empezando por Cátulo Castillo, un político que discute con Manzi, después hace Troilo, y un operador de radio. Y el que toca el piano, que es el hermano de Camilo, Facundo Céspedes, y el que les habla, Guillermo Fri, que hace algo, el personaje de Nelly Omar. Ya estaba hablando en tercera persona como Maradona. Impregnado, impregnado de música ciudadana esta obra, y tal vez reflexionando sobre letras que se escribieron en un contexto, en una historia tan disímil, pero algunas con vigencia, incluso en la actualidad. Sí, totalmente, totalmente. Sur, Paredón y después, es una frase que está en la boca de muchos argentinos, y nadie por ahí sabe bien qué es lo que está diciendo. Por ejemplo, es uno de los temas, Malena. Malena, barrio de tango, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, y otros tantos tangos quizás no tan conocidos, pero que están puestos por fragmentos, no es que se cantan tangos enteros, pero van mechando con la historia, que paso a contarte la historia que mostramos hoy en escena, es a partir de que Mancey se entera de que tiene cáncer y que en aquella época era irreversible, bueno, empieza a recordar su vida, y a partir de esos recuerdos van apareciendo estos personajes que te cuento. Claro. Y se va relatando como la vida, y parte la obra, se van cantando tangos y demás. Claro. ¿Y el desafío también es cantar? Sí, sí, sí. Qué maravilla esto, digo, qué lindo para ustedes como referentes artísticos, no solamente la puesta en escena desde lo teatral, sino ponerle voz, más desafío aún. Sí, 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 sí. Bueno, tanto Luciana Tourné, que viene del canto, y yo también, pero con menos profesionalidad, digamos, que ella, ¿no? Este, hemos cantado. Y el teatro es algo que tenemos como, algo que apareció en nuestra vida en el transcurso. Claro. Mancey tenía una cuestión de mucha amistad con Aníbal Troilo. Sí, profundísima. Y está muy marcada en escena también. Ajá. Este, sobre el final de la cena, se ve esa relación con Troilo, aparece Troilo, un poco más flaco porque no lo pudimos hacer engordar al actor. Sí, está bien. Troilo, para la gente más joven, le contamos que ha sido uno de los directores de orquestas, y uno de los bandoneonistas más fantásticos que ha dado nuestro país. Sí, sí, sin duda, sin duda. Es uno de los referentes grandes, es decir, Troilo por un lado y Piazzolla por otro, que parece que ha habido grandes rivalidades, pero eran grandes amigos y se respetaban muchísimo, son los dos que marcaron los dos grandes rumos de la música ciudadana. Claro, claro. Sin duda. Guillermo, bueno, la cita es esta noche en el Cine Teatro Rivadavia a partir de la hora 21. Invitamos a la gente que se acerque, el costo de la entrada es de 1.200 pesos, creo, 1.500. Para los socios. Para los socios. Para los socios de la biblioteca 1.500. Para los socios de la biblioteca 1.500, perfecto. Para los socios de la biblioteca 1.500, perfecto.